Y ahora sí, claro, era momento. ¿Un cartón o dos? Dos cartones que entraron, cuatro oportunidades, 400 lucas en juego, María. Aparte, María tiró bien hoy, porque hay muchos números repartidos. La verdad que ha sido un buen día de tiraje. Vamos a ver. A ver, número 71. ¿Se va o no se va? ¡Bingo, señoras y señores! ¡Le faltaba el 71! ¡No se puede creer! ¡Se fue el bingo acumulado! ¡El bingo más grande! ¡No se puede creer! ¡Le faltaban esos dos números! ¡Le faltaba el 71 y el 15! ¡Y le salieron uno atrás del otro! ¡Tremendo! ¡Ya nos vamos a enterar quién se ganó las caras que corren detrás de cámara! ¡Ya nos vamos a enterar quién es el cartón ganador! ¡El cartón... ¡No! Bueno, no se puede creer señoras y señores el número de cartón 10.710 con los números 9, 11, 15, 20, 24, 38, 41, 45, 51, 53, 62, 67, 71, 76 y 85 señoras y señores! ¡Se ha ido el bingo acumulado! ¡Se han ido las 400 lucas del acumulado! Hoy, 12 de septiembre tenía que ser de esa manera vamos a ver si sale el consuelo había solamente un cartón más en espera María, así que vamos a ver si ese... Ah, se sumó otro bueno, tenemos dos cartones más Chul ya tiró la barrida ya está, nos íbamos no, Chul, pará que nos falta todavía ya se quería ir recaliente estaba, no número 12 ¿Se va o no se va el consuelo? a ver no se fue el consuelo el consuelo quedó vacante lógicamente se ha ido el acumulado señoras y señores increíble le faltaban dos números ¡Tac, tac! y los tiró al toque ¡Qué bárbaro! Bueno, espero que la semana que viene con algo acá colaboren, ¿no? traigan un gesto para María, para nosotros, ¿no? y de mínima ¿te llevas 400 lucas? la segura claro, exactamente imagino que algo que algo va a venir me suena el nombre che, bueno ahora lo vamos a a repasar el terno fue para el cartón 9.941 lo vendió Marta Martínez y lo ganó Bruno Cola que se llevó 5.000 pesos el cuaterno lo ganó el cartón 10.210 lo vendió Lourdes Tochetti lo ganó Julián Tecio que se llevó 8.000 pesos de premio la quintina dividido en dos la primera la ganó el cartón 9.764 se compró en la librería Arte 1 y lo ganó Silvia Bracamonte que se lleva 5.000 pesos y los otros 5.000 pesos son para el cartón 10.104 lo vendió Lourdes Tochetti y la ganadora es Graciela Vergara el consuelo quedó vacante y señoras y señores el acumulado las 400 lucas de premio que se van a comunicar con vos para conseguir tu contacto y se van a comunicar con vos el par de cartón 10.710 lo vendió Lidia Manaseri y el ganador es Ignacio Bruera que se lleva 400.000 pesos de premio Ignacio el premio más grande desde que sorteamos el mismo así que felicitaciones María se nos fue volveremos a arrancar volveremos a arrancar la semana que viene a partir de 50 exactamente y de la bolilla 30 y pico después veremos la bolilla total no va a salir 50 en la semana que viene imposible así que señoras y señores les agradecemos como siempre nos encontraremos el próximo jueves se fueron los 400 lucas y a partir de la semana que viene volvemos a arrancar que tengan una gran semana y nos encontramos en la próxima muchas gracias aplausos chau 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 Gracias.